Bolivia Muy buenas noches queridos amigos, amigas del programa Coordenada Sur en Aviayala Un saludo cordial este domingo 4 de junio del 2023 En este programa abordaremos fundamentalmente los temas vinculados a América Latina y el Caribe Fundamentalmente centrados en lo que ha sido esta cumbre en Río de Janeiro Convocada por el presidente Lula, hablaremos de ese tema Y hablaremos también por supuesto del Perú, lo que está ocurriendo en el Perú Este proceso de militarización de este país que está prácticamente secuestrado Por distintos actores políticos, militares y policiales Buenas noches querido Andrés Salari desde la ciudad de Buenos Aires ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo le va Juan Ramón? Un abrazo grande Un beso muy grande a todos quienes nos siguen a través de esta poderosa pantalla del Aviayala Nuestra América ¿Cómo va todo? Bien, bien Estaba diciendo junio de 2023, se nos va el año Estamos prácticamente a mitad del año Y a mitad del año la situación en América Latina, la situación en el resto del mundo Parece no cambiar significativamente Seguimos, como dicen algunos compañeros, lastrados con un espíritu un tanto pesimista sobre el futuro Espero que podamos agregarle una dosis de optimismo en este programa, querido Andrés Qué difícil eso, qué complicado Pero la otra vez un dirigente sindical acá en Argentina me decía Nadie que no sea optimista pudo llevar adelante algún cambio en el mundo Entonces no nos queda otra que buscar en qué resquicio, en qué parte Es algo que ya hemos hablado aquí en Coordenada Sur ¿Cómo hacemos para encontrar algo de esperanza entre tanto bombardeo noticioso y angustiante que nos llega desde distintas partes del mundo? Vamos a ver cómo nos va hoy, Juan Ramón Creo que sí fue muy esperanzadora Pero los resultados creo que en realidad no tanto Pero la posición del presidente Lula da Silva Lo que generó su llegada al poder Y por lo menos la impronta de buscar y desear y proponer Y de inspirar espacios de integración regional Sí que está presente Después a ver vos cómo valorás los resultados Pero sí es muy interesante lo que sucedió en Brasil y a la capital de Brasil Esta semana vamos a empezar a ver un reporte ahora del corresponsal allí de la televisión alemana Y luego las declaraciones de los presidentes Y después vos a ver cómo valorás lo sucedido Empecemos Vamos La reunión regional amplia con 11 jefes de Estado Como no se veía desde 2014 en Quito Culmina con un documento que contiene 9 puntos Llamado Consenso de Brasilia En el que en lo central los jefes de Estado Han coincidido en que en este escenario global de crisis climática De amenazas a la paz Y también de presión sobre las cadenas de alimento y de energía La integración regional es parte de una solución a estos problemas Hay un compromiso claro en uno de los puntos del acuerdo que habla de trabajar por incrementar el comercio y las inversiones entre los países en áreas como infraestructura, energías limpias y también la cooperación en defensa y en combate al crimen transnacional organizado Ahí está lo noticioso Venezuela da Silva recibió el lunes con honores en Brasilia a su par venezolano Nicolás Maduro Y juntos anunciaron el inicio de una nueva época en la relación entre sus países y a nivel regional Venezuela siempre ha sido un socio excepcional para Brasil Pero debido a contingencias y errores políticos El presidente Maduro no vino a Brasil durante 8 años Y Brasil estuvo sin Venezuela durante mucho tiempo Y se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto que abarque todas las áreas Lula convocó a los gobernantes de Sudamérica para una reunión el martes que definió de retiro Y en la que buscará reactivar la integración de una región con quiebres ideológicos y crisis internas Con la excepción de la presidenta peruana Dina Boluarte Una decena de mandatarios confirmaron asistencia a la primera reunión regional de máximo nivel en casi una década Esperemos la reunión de mañana Nosotros en todos estos foros En todas estas reuniones Llevamos la verdad de nuestro país La realidad Y siempre estamos prestos al diálogo Lula que regresó al poder en enero para un tercer mandato Retomó los lazos diplomáticos con el gobierno de Maduro Que había sido desconocido por el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro Brasil y Venezuela rompieron relaciones en 2019 Cuando el gobierno de Jair Bolsonaro reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado Maduro en el poder desde 2013 Culpa a los bloqueos internacionales de la crisis económica que vive su país La oposición denuncia fraude en las presidenciales de 2018 Y falta de garantías para participar en los comicios del próximo año Bien, la imagen es una muestra de optimismo porque los presidentes se reúnen en una principal potencia suramericana Que gobernado por Bolsonaro se volcó a los intereses geopolíticos de Washington Esto es algo totalmente distinto La parte que genera conflicto es la presencia de Maduro Para algunos presidentes por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela Lula en la reunión dijo que hay una narrativa en torno a eso La calle POU, presidente derechista de Uruguay Se le plantó en el plenario al día siguiente Vamos a ver parte de lo que dijo Y bastaría con decir que acá ya no hay gente que está de acuerdo en la UNASUR Yo levanto la mano Entonces, insisto, presidente Utilicemos los mecanismos que tenemos Las instituciones de las cuales participamos Es bienvenido el liderazgo de las grandes naciones Y Brasil, por lo que ha hecho de esta convocatoria No quiere estar omiso a sus deberes Cosa de que celebramos Ahora, esta reunión Estuvo antecedida, no sé, ni de manera planificada o no Por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos Que yo tengo el borrador acá Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido Cuando se habló de lo que sucede en Venezuela Es una narrativa Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela Y al gobierno de Venezuela Ahora, si hay tantos grupos en el mundo Que están tratando de mediar Para que la democracia sea plena en Venezuela Para que se respeten los derechos humanos Para que no haya presos políticos Lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo Pongámosle el nombre que tiene Y ayudemos La parte negativa Que además de lo que dice de Venezuela La calle Dice que no quiere saber nada de la UNASUR Pone una piedra a este mecanismo de integración Intenta reanimar Lula Vamos a ver una última y después A ver la valoración Gabriel Boric Desde otro lugar político Sobre el mismo tema de Venezuela Con un matiz Es la primera vez Que muchos tenemos la posibilidad De compartir frente a frente Con el presidente Maduro De Venezuela Y yo saludo y aplaudo Que Venezuela vuelva A los espacios multilaterales Creo que es tremendamente importante Para abordar en conjunto Los desafíos comunes que tenemos Pero debo decir Que la crisis de derechos humanos en Venezuela Y en estos discrepos Con el presidente Lula No es una narrativa construida Es real Es de carne y hueso Y se los digo porque lo veo en Chile Con los cientos de miles De migrantes venezolanos Que han salido De su país Y a la vez Tal como decimos eso Tenemos que decir Que el bloqueo Que se ha impuesto Al pueblo venezolano No ha ayudado Ni un ápice Podemos Y debemos Actuar unidos Podemos Y debemos Buscar los caminos Que nos permitan Superar las amenazas Tremendas Que se ciernen Sobre nuestros pueblos Sobre nuestros territorios Porque juntos Como ya Lo sabía Bolívar Desde un comienzo Somos muchísimo Más fuertes Que separados Bueno Ahí está un poco La presentación De lo que sucedió Juan Ramón Y de lo conflictivo No sé vos Dónde pones ahí La balanza A mí me parece saludable Lo que sucedió Mucho mejor Que nos reunamos Y que nos saquemos Las diferencias Charlando A que no pase nada ¿No? Sí 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 O que tengamos Conflictos Fronterizos Y que tengamos Que escalar El gasto militar Y movilizar Tropas en la frontera Esto yo creo Que es el peor escenario El peor escenario Pero un poco De contexto Y luego la evaluación Andrés En primer lugar Creo que Esta iniciativa Del presidente Lula da Silva Ocurre En un momento Clave ¿No es cierto? De esta suerte De De fractura Geopolítica Global ¿No? Estamos viendo A partir Del conflicto Entre Rusia Y Ucrania Liderizado Por Estados Unidos Sometiendo A Europa Y crucificando A Ucrania Por supuesto Yo creo que Ese contexto Que ha Que ha removido En realidad La geopolítica Global Es el telón De fondo De esta convocatoria Segundo Más bien Afortunadamente Brasil Está retomando La política exterior Que ha caracterizado A Itamaraty A la cancillería Brasilera Que es este enfoque ¿No? A lo brasilero De la integración Latinoamericana Creo que Este momento Este planteamiento Del presidente Lula Es hoy Más importante Que nunca Porque se necesita Reubicar América Latina Y el Caribe En el mapa Global Estamos todavía Fragmentados Estamos divididos Como consecuencia De una Contraofensiva Imperial Desde principios Del siglo XXI A través De los golpes De Estado Fomentados Por los Estados Unidos Que han tratado De socavar De quebrar De quebrar Los gobiernos Progresistas Que impulsaron Proyectos de integración Como el ALBA TSP Unasur Mercosur CELAC Etcétera Etcétera Todos estos proyectos Han sido Torpedeados Por los Estados Unidos Para preservar Su área De influencia Obviamente En una situación De balcanización Política Y entonces Hoy día Creo que es Importantísima Esta iniciativa Más allá De las discrepancias De las voces Discordantes Que eran Absolutamente Predecibles Predecibles Desde la derecha Obviamente El presidente Lacalle ¿No es cierto? Bueno Que deberíamos Ponerle Otro apellido En esta perspectiva Es el que sale En realidad A defender ¿No es cierto? A cuestionar Un proyecto Fracasado Andrés Frente Al desmoronamiento De UNASUR Lo que se hizo Impulsado Por Chile Por Colombia Por Uruguay Por la derecha ¿No es cierto? Además Aupada Por los gringos Fue Crear Alternativamente El PROSUR ¿No es cierto? Que era un proyecto Que quería sustituir A UNASUR Y fue Un solemne Fracaso De la misma manera Creo que esta iniciativa Nuevamente De Lula Hecha por tierra De una buena vez Sepulta Termina de sepultar Pro Sur Sepulta El famoso grupo De Lima Que se creó Precisamente Para impulsar Iniciativas Guerreristas ¿No es cierto? De sanción multilateral Etcétera Etcétera Contra El gobierno Del presidente Maduro Y finalmente Nuevamente Se retoma Esta iniciativa Para poner En cuestionamiento Que ya está En cuestionamiento Ese grotesco papel Que tiene La OEA Desde 1949 En adelante Me parece que esta iniciativa Ha sido fundamental El reposicionamiento De Venezuela El retorno De Venezuela Al escenario Regional Me parece Importantísimo Los temas Que ha planteado Por supuesto El presidente Lula Se ha creado Un comité De alto nivel Entre cancilleres Para Recrear Para Yo diría Un poco Para resucitar La UNASUR Y ojalá Eso pueda Prosperar Porque necesitamos Urgentemente Un posicionamiento Regional Frente Hoy día A esta reconfiguración Geopolítica Del Asia Pacífico Con los países Del Asia Central Frente a los países Frente a los BRICS Necesitamos Reposicionarnos Frente a una Europa Decadente Frente a Estados Unidos Que está viviendo El peor momento De su declive Creo que es Importante Y en este contexto Y finalizo Querido Andrés Creo que es importante Recordar La La conducta No es cierto Norteamericana Respecto a los proyectos De integración De América Latina Desde 1823 Con la famosa Doctrina Monroy A Estados Unidos Nunca Le convenció Nunca le satisitizo Nunca Quiso Estados Unidos Que América Latina Y el Caribe Constituyera Un bloque Regional Porque eso Amenazaba Sus intereses Y desde 1823 200 años Vamos Llevando La doctrina Monroy Sobre los hombros De un conjunto De proyectos De balkanización De América Latina Tenemos que superar Tenemos que derrotar Esa maldita Doctrina Monroy Esa doctrina Que se ha caracterizado Por echar sombra Por generar Luto Dolor Por quebrar Nuestras democracias En América Latina Hay una larguísima Historia De la aplicación De la doctrina Monroy Que se enriquece Con El enfoque Supremacista Norteamericano Que es el destino Manifiesto Y que Recordarás Andrés La famosa doctrina Monroy Que se opone Al congreso De Panamá En 1826 Los delegados Norteamericanos Torpedeando La unidad De América Desde hace 200 años Yo creo que Es hora De promover De impulsar De darle Toda la potencia A la unidad Latinoamericana Que muchísima falta Nos hace En un momento Como este Y celebro Y con esto termino Celebro La creación De esta Agencia No sé De esta institución De este gran Proyecto Farmacéutico Regional Que inicialmente Se ha formado Entre México Venezuela Y Cuba O Colombia Perdón México Colombia Y Cuba Un primer proyecto Para impulsar La producción De De fármacos Para consumo Para acceso Fácil A la población Ojalá Se sume La región Y tengamos Un gran Proyecto De salud Pública Para América Latina Ojalá Tengamos La posibilidad De crear Un fondo ¿No es cierto? Un fondo O un banco Latinoamericano Y caribeño Ojalá Tengamos la posibilidad De tener una moneda Latinoamericana Y caribeña Y ojalá Obviamente Tengamos También La posibilidad De tener Una entidad Financiera Que soporte Esta tremenda Capacidad Que tiene Nuestra región Porque esta es una región Extraordinariamente rica Y no podemos Seguir Desperdiciando Nuestros recursos No podemos Permitir Que se siga Desangrando La región En aras De este Capitalismo Atroz Salvaje Del norte Que además Nos trata Como siempre Como a salvajes Ahí está el desafío Juan Ramón Lo saben Lo sabe Lo sabe Lula Y lo saben Los presidentes Progresistas Creo que si Ahí La pata De la me botas Como alguna vez Dijo Fidel Del imperio La puso El presidente De la calle Diciendo A mi No me interesa La una sur Por el otro lado El Pepe Mujica Un poco en la línea Que vos marcabas Y que está En la agenda De integración Decía Bueno También necesitaríamos Tener un himno Le escribió Una carta a Lula Con algunas propuestas Concretas Muy interesantes También necesitaríamos Tener un himno Una fecha En la que En la que podamos Conmemorar Un instrumento De integración Regional Y tener una Identidad Como Latinoamérica Falta muchísimo Para eso Pero bueno Está hecho el planteo Y esperemos que Llevamos 200 años Tal vez Se nos ha cortado La transmisión Desde Buenos Aires Pero Andrés Señalaba Que efectivamente Llevamos 200 años De soportar Esta política Injerencista Esta política Balcanizadora Esta política De fragmentación De América Latina Y el Caribe Pero Andrés Yo un poco Te continuaba En la idea Acerca de estos Dos siglos De esta experiencia Traumática De América Latina Y el Caribe Impedida De unirse ¿No? Y uno cuando se acerca Cuando se acerca Cada vez más A esta historia Traumática Entre Estados Unidos Y América Latina Y uno recorre Los países Que han sufrido El asedio Norteamericano Desde hace Dos siglos Uno De verdad Entiende Con Absoluta Claridad Que la unidad De América Latina Ha sido siempre Un riesgo Para los intereses De los Estados Unidos Y además Un riesgo Absolutamente Yo diría Injustificado Porque América Latina Jamás pensó En armarse Jamás pensó En ser un Un continente Una región Potencia Global Mundial Competitiva ¿No es cierto? Jamás pensó Quitarle territorio A otras regiones No El proyecto Bolivariano Es un proyecto De integración De unidad De identidad Es un proyecto De paz De desarrollo Y de prosperidad Y entonces Los Aquí Los que han sido Golpeados Con esta política Fanática Del monroísmo Son los norteamericanos Que nos han tenido ¿No es cierto? Prácticamente Golpeados Por donde más Han podido Para que Nosotros Tengamos Que sufrir Las consecuencias De esta Fragmentación Vamos a ver Una escena De esto Que relatá Juan Ramón En el caso De Perú De la hermana República Del Perú Al regreso Del corte Y de la Injerencia Y de la Influencia Nada más Y nada menos Que de las Fuerzas Armadas En materia Militar De Estados Unidos En la Hermana Nación Regreso del corte Nos metemos en esa Historia Claro que sí Estás viendo Coordenada Sur Continúa Coordenada Sur Bien Regresamos Segundo Bloque De Coordenada Sur Y vamos a hablar De algo que sucedió Esta semana Que lo veníamos Anticipando Pero es la Confirmación Oficial Aprobación Del ingreso De tropas Estadounidenses En Perú Primer reporte El gobierno De Perú Autorizó El ingreso De más De mil Militares De Estados Unidos Que realizarán Entrenamientos Con las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional La primera Resolución Que fue Aprobada Por el Congreso Y refrendada Por el Ejecutivo Indicó Que los Militares Estadounidenses Llegarán Al país Con armas De guerra Para realizar Actividades De cooperación De entrenamiento En distintas Fechas Comprendidas Entre el 1 de Junio Y el 31 de Diciembre De este año Según El entrenamiento Estará compuesto Por 25 Miembros De las Fuerzas Especiales De los Estados Unidos Que contarán Con fusiles Pistolas Ametralladoras Lanzagranadas Cañones Cortos Morteros Y escopetas Durante su Permanencia Efectuarán Actividades Con el Comando De Inteligencia Y Operaciones Especiales Conjunta Las Fuerzas Especiales Conjuntas Las Fuerzas De Operaciones Especiales De la Marina De Guerra Además Con el Grupo De Fuerzas Especiales De la Fuerza Aérea Del Perú La Dirección Antidrogas Y la Dirección De Fuerzas Especiales De la Policía Nacional Mirá Juan Ramón y miren todos en sus casas dónde van a ser estos ejercicios estos entrenamientos estos preparativos vamos a escuchar los sitios donde se desarrollará Los entrenamientos se efectuarán en Lima Callao Loreto San Martín Santa Lucía Guánuco Ucayali Pasco Junín Huancabelica Cusco Ayacucho Iquitos Pucuzana y Apurimac Un paseíto ¿no? Juan Ramón por el territorio Sí Porque en general los ejercicios militares eran más puntuales eran más puntuales más concentrados geográficamente con una población específica aparentemente beneficiada pero ahora no ahora los norteamericanos las tropas militares de Estados Unidos se van a pasear de norte a sur de este a oeste como en su casa es decir en su colonia Así es así es y vamos a centrarnos ahora en el tratamiento mediático que se le da a esto Juan Ramón vamos a ver la parte cultural cómo se prepara a la población para recibir a este tipo de acciones la nota es anterior es de un ejercicio anterior es del canal Panamericana de Perú y vamos a ver varios materiales de este canal para ver el tratamiento que se le da a este tipo de acciones primer reporte Los C-130 ya no son para la guerra aquí sino para la paz No es esa nota nos confundimos vamos con la nota número 8 después vamos a ver si es el material La lucha contra los desastres naturales no es una en la que Perú participe solo la padecen todos los países del planeta y lo gratificante es cuando entre estos se comparten experiencias tecnologías entrenamiento de expertos durante la ocurrencia del fenómeno del niño costero uno de los países que contribuyó de manera efectiva y solidaria con nuestro país fue los Estados Unidos de Norteamérica con más de 300 toneladas de ayuda a bordo de dos enormes aviones y con 25 militares con experiencia de apoyo ahí va el tratamiento muy amigable esto sucede en el canal Panamericana de Perú es uno de los canales más vistos pero además sucede en todos los demás no es que sea un caso excepcional pero vamos a centrarnos en esta emisora que envía un corresponsal a Virginia a los alrededores de Washington para recorrer algunas instalaciones militares que existen en ese lugar en realidad es un periodista empotrado invitado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no es ni siquiera que el canal lo envía sino que lo invitan desde Estados Unidos vamos a ver el primer o parte de un primer reporte que no pasa los C-130 ya no son para la guerra aquí sino para la paz ¿Puedes decir algo sobre las cosas que tienes para ayudar a la gente usualmente si es bien mantenido puede pasar 50 a 60 años 50 años 30 años 37 años de la guerra yo fui en el activo durante 4 años antes de eso mañana me hace 41 años que he estado en la militares ¿Tienes flujas en Irak en 1991? sí ¿Tienes flujas en Vietnam? no 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 Vietnam ¿Y qué tienen que ver los aviones de Virginia Occidental y su capital con el Perú que en Charleston los oficiales americanos trabajan en Lima llevando peruanos a Virginia ¿Tú trabajas en Perú ¿no? claro que sí yo trabajo en la embajada de los Estados Unidos en Surco ¿Cuál es tu labor exactamente y yo? mi trabajo yo trabajo bajo de Comando Sur entonces parte de mi puesto es para coordinar eventos entre los peruanos militares y los militares de los Estados Unidos me gusta Perú me gusta la comida me gusta ceviche y también apoyo a la brasa no me gusta el tráfico pero pero casi me acuerdo porque tenemos un peruano ¿acá? sí en serio ¿en serio? está por allá ¿peruano militar como tú? exactamente como yo ¿peruano nacido en Perú? está ¿de dónde va a ser ¿no? ¿peruano? no estoy diciendo mentiras está aquí está acá sí vamos vamos a verlo tengo el gusto para presentar mi amigo Salento Guillén hola ¿qué tal? ¿peruano que cómo están? ¿peruano? peruanazo nací en Perú nací en Perú y ahí está callado ¡ay, ay, ay! ¡Inca! como en todo el mundo siempre hay un peruano yo estuve estacionado en Washington D.C. fue yo fui uno de los la guardia de honor fue escuelta del presidente presidente Obama sí, claro querían una persona que hable español todo muy amigable Juan Ramón muy simpático simpaticísimos sí, sí, sí ponemos esto al aire porque configura una relación bilateral configura un escenario simbólico para la sociedad de cercanía entre Guima y Washington después vamos a ver cómo esos escenarios simbólicos pueden cambiar muy radicalmente si los temas que se tratan no obedecen al interés de la geopolítica estadounidense en una de las principales televisoras de Perú que tiene uno de sus corresponsales que por supuesto habla en fluido inglés invitado a Washington ahora vamos a ver algo fíjate qué interesante nos va a mostrar un vehículo militar de Estados Unidos llamado Striker vamos ahí en esta casa de la infantería y el combate pesado los estadounidenses atesoran también su actual vehículo estrella para zonas de guerra pero para nosotros vehículo estrella para misiones de rescate el Striker So this is the 1126 Striker Infantry Carrier Vehicle designed to carry 11 total people 8 tires 4 on each side the diesel operated engine is for the weapons system the RWS it's capable of handling a machine gun or a grenade machine gun so with this kind of control I shoot yep so the intent of this is the crew members puede ser armado hasta con un cañón puede resistir hasta un RPG pero para nosotros está sugerido para el rescate en zonas de desastre but in case of natural disasters we can oh absolutely in the case of a natural disaster you can utilize this to transport people people nurses doctors absolutely so we can rescue people and put there oh yes Juan Ramón ¿no será más fácil para poner doctores y enfermeras comprar a conseguir ambulancias me pregunto yo recuerdo cuando el gobierno de Evo Morales decidió comprar una gran cantidad de ambulancias para todos los municipios de Bolivia creo que si hubiera comprado estos vehículos striker no hubiera habido un golpe de estado Juan Ramón esa idea me venía a la cabeza si es interesante este tipo de reportajes que hace la prensa peruana que no es otra cosa en realidad que amplificar las operaciones psicológicas previas a estos ejercicios conjuntos entre Estados Unidos entre fuerzas armadas de Estados Unidos y del Perú lo hacen lo hacían acá en Bolivia lo hacen en la Argentina lo hacen en Brasil en todo el mundo es parte de la de la política de ablandamiento de la opinión pública para mostrar a los militares norteamericanos ¿no es cierto? más o menos como las monjitas de la caridad que llevan alimentos que transportan que llevan sus aviones hércules sus helicópteros ¿no es cierto? y por supuesto el rostro imposible de ocultar de USAID ¿no? hoy día Juan Ramón mira perdóname la interrupción hay un elemento muy interesante adicional que lo vemos en la siguiente fragmento muy cortito que tiene que ver con estos vehículos mira porque te va a divertir el striker puede incluso buscar heridos lo que esto hace es que me da un día en cámara térmica ¿es una cámara térmica? sí, térmica y me da la capacidad de ver para pasar dos kilómetros usando térmica para poder identificar gente o vehículos hoy junto a militares peruanos del WINSEC nos invitan a probarlo esta es la primera vez que un equipo periodístico peruano realiza un entrenamiento junto a militares americanos en los vehículos denominados striker estoy en los bosques de Atlanta en Georgia realizando una usual capacitación de estos vehículos en este caso el Perú posiblemente adquiera los vehículos de infantería pero van a ser prácticamente usados en lo que es apoyo a los desastres naturales y en operaciones de estabilización y de ayuda humanitaria la venta Juan la venta la pieza de marketing espectacular no, no, no es yo te diría es delirante es parte de la de la política obviamente comercial de la industria de las armas de los Estados Unidos Estados Unidos vive en realidad la economía de los Estados Unidos en gran parte depende del complejo militar industrial no podrías explicarte el gasto militar de los Estados Unidos que ha escalado un nivel astronómico de 870 mil millones de dólares decíamos en anteriores programas ocupa el 40% del gasto militar del mundo no es cierto y entonces es obvio que las fuerzas armadas norteamericanas tienen que hacer el trabajo de marketing tienen que comercializar estos productos en los países no es cierto vasallos en sus colonias que lo que menos necesitan son precisamente vehículos blindados de transporte personal aviones de guerra los F-16 cañones no lo que necesitamos los países en el sur son precisamente recursos para sostener la economía de los más pobres para desarrollar y fomentar la salud la educación el desarrollo tecnológico y científico que vamos a hacer con este arsenal a quien le vamos a declarar la guerra porque tendríamos que gastar tanta plata en el caso de Bolivia no es cierto afortunadamente no compramos armamento tan sofisticado pero en el caso de América Latina es terrible los presupuestos de defensa los presupuestos militares en América Latina contrastan con los indicadores de extrema pobreza no es cierto ofenden prácticamente la situación social en el caso del Brasil en el caso de Colombia en el caso de Chile y casualmente son países en los que la desigualdad es brutal pero el gasto militar no es cierto ocupa los primeros renglones del presupuesto de cada uno de estos países pero lo terrible en el caso en el caso peruano Andrés y para nuestra teleaudiencia lo terrible es que una situación de inestabilidad política en una circunstancia en que la presidenta golpista tiene menos del 15% de apoyo popular en el que el congreso peruano tiene menos del 10% de apoyo de la sociedad en un momento en que se ha producido un genocidio con informes de derechos humanos llevar fuerzas armadas de los Estados Unidos al Perú en un país que está en una situación extremadamente frágil políticamente frágil inestable no es cierto llevar militares norteamericanos desembozadamente con armas de guerra para hacer operaciones especiales este es un yo te diría esta es una ofensa a la dignidad y a la soberanía del pueblo peruano creo que es aberrante desde mi desde mi punto de vista que los los peruanos especialmente las autoridades fuerzas armadas policía congreso poder ejecutivo hayan aceptado esta esta es una intervención no es cierto porque esto no ha sido no es una petición de mutuo propio no es una petición por voluntad no es cierto soberana del poder ejecutivo se les ha impuesto la llegada de estos militares para que bajo la bajo la mascarilla del del entrenamiento de la cooperación etcétera etcétera lleguen finalmente a darle sustento militar extranjero a un a un gobierno que se está cayendo a pedazos en el perú y fíjate para terminar con este comentario cuál es el monto cuál es el apoyo económico que Estados Unidos en este en el marco de este operativo está ofreciendo al perú 100 mil dólares 100 mil dólares de parte del comando sur para atender necesidades de poblaciones que han sido afectadas por desastres naturales y 800 mil dólares de de USAID Andrés de verdad esto no solamente es ridículo yo creo que es ofensivo para cualquier ciudadano peruano ¿no es cierto? recibir este tipo de apoyo este despliegue debe ser y además el despliegue el despliegue de estos mil doscientos treinta y siete creo miembros de las fuerzas armadas norteamericanas le debe costar unos buenos millones de dólares pero para satisfacer para para darle ¿no es cierto? una limosna a a a esta psicología te diría tan colonial para dar para para hacer para este ablandamiento cien mil dólares por un lado ochocientos mil dólares por otro lado en este contexto de verdad me parece algo extremadamente ofensivo y además es un momento en el que nuevamente las fuerzas sociales están empezando a rearticularse para ir a la ofensiva de nuevo contra la impostura y la ilegitimidad de la presidente Balearte esperemos que estos soldados no tengamos que reportar escenas de intervención en conflictos internos porque van a ir a Purimac van a ir al van a ir al área andina van a ir al área andina claro y ir a provocar que soldados norteamericanos vayan es una provocación innecesaria arrogante no es cierto tan torpe como suele hacer obviamente el imperio norteamericano ya lo había adelantado de todas maneras Andrés la general Laura Richardson hoy día hay una nota interesante no sé si salió en página 12 o en algún otro periódico que no nos recuerdo en este momento de Thelma Luzani que es una periodista que cubre estos eventos fundamentalmente el comando sur en América Latina y ella decía apoyándose en un estudio de de Lachman acerca de lo que es el bajo perfil de la injerencia norteamericana en el Perú ella decía que esto forma parte de una reconfiguración político-militar en el área andina y te digo por tres cosas primero porque Petro inevitablemente va a tener que modificar esta relación de colonialidad de sometimiento ¿no es cierto? del Estado colombiano respecto al poder norteamericano durante todos los gobiernos conservadores de Colombia desde Pastrana en bueno y mucho más antes en adelante Colombia se ha convertido prácticamente una colonia Colombia se ha convertido en una colonia norteamericana bases militares Petro está obligado a modificar esta relación en un proceso de paz total ¿no es cierto? en segundo lugar esta presencia norteamericana en el Perú obedece también a la inestabilidad que está viviendo en el norte peruano obviamente en el Ecuador el gobierno del presidente Lazo y que en los próximos meses lo más probable es que se retome la izquierda retome el poder político en el Ecuador después de la de la gestión desastrosa del presidente Lenín Moreno y la de Lazo que han entregado nuevamente el Estado ecuatoriano a la voracidad del capital norteamericano y obviamente los otros vecinos incómodos para para el Perú Brasil por el lado además de Lula que está preservando la soberanía que está recuperando la soberanía amazónica y por el lado de Bolivia en realidad Perú está prácticamente aislada no solamente aislada en la política internacional ha sido golpeada fuertemente por el presidente Manuel López Obrador que le ha tratado no es cierto como corresponde a la presidenta Baluarte el Perú se ha peleado con con el gobierno de Bolivia se ha peleado con el gobierno de Colombia el Perú está está viviendo yo diría varios aislamientos y fíjate como en medio de ese aislamiento internacional en medio de la fractura interna de la descomposición social y política peruana llegan los militares norteamericanos la pregunta es para qué ahí está es donde se está apoyando evidentemente hay un par de escenas adicionales y después queremos marcar Juan Ramón un contrapunto cuando van a tratar un caso que tiene a Evo Morales y a Bolivia en el eje de la cuestión dentro de lo que estábamos mostrando del canal Panamericana fíjate porque ahora el corresponsal va a lo que era la escuela de las Américas vamos a ver esas escenas sin embargo el fuerte Benny también es conocido por albergar a la que fue la polémica escuela de las Américas donde nos reciben casi con honores militares resultó que la escuela está casi refundada se llama WINSEC por sus siglas en inglés y ahora es todo menos polémica porque por todos lados hay peruanos vamos a entrar a la galería de los libertadores esta es la sala más representativa de este centro el llamado WINSEC y entre todos los cadetes son jóvenes están en su cuarto año de oficiales encontramos por ejemplo la bandera peruana y abajo la bandera peruana un grupo de oficiales donde se encuentran señoritas también peruanos muy buenos días la galería de cuarto año intendencia gama raquizpediana bueno este año hemos venido nueve cadetes de la escuela militar a realizar un curso de liderazgo acá en Georgia el ABC del WINSEC que significa para que se ha creado WINSEC es el instituto de cooperación para la seguridad hemisférica se ha creado para brindar educación y entrenar a personal del hemisferio occidental el WINSEC está lleno de peruanos de artesanías peruanas los peruanos dan las charlas y capacitan a soldados de todo el hemisferio y por primera vez un suboficial del ejército peruano ocupa un cargo de mando Villa Corta en estricto está en una línea de mando que encabece el presidente Trump y el cual tenganlo por seguro a ustedes compatriotas de que no lo voy a defraudar no lo voy a defraudar vamos a ver dos cositas muy rápidos adicionales Juan Ramón la despedida de este espectacular reporte de el periodista empotrado si los militares abrieron todas sus puertas y ventanas aviones y tanques para el Perú toca la enseñanza de funcionarios gobernantes y ciudadanos de otros estados donde un diluvio no paraliza para nada la ciudad qué impresionante y lo importante sobre todo es cómo se está compartiendo impresionante todo ahí veíamos y por eso quedaba la imagen de la presentadora el tratamiento tremendamente amistoso hacia este tipo de emisiones y ahora vamos a ver a la misma emisora al mismo programa de la emisora cuando se refiere a Evo Morales y a situaciones que sucedieron entre o a partir del golpe de estado en contra del presidente Pedro Castillo y vamos a ver la diferencia en el tratamiento porque además es importante que veamos y pongamos el acento en todo esto porque no podemos entender a la sociedad peruana y en especial a la Alimeña con ese anticomunismo y ese espíritu anti integración latinoamericana tan potente si no podemos darnos cuenta de que hace 30 años que están siendo bombardeados por este tipo de propaganda fíjate la diferencia en el tratamiento de este periodismo libre objetivo e independiente cuando aparece en la escena un tema que no va a ser de su agrado El expresidente Boliviano Morales principal aliado del expresidente Pedro Castillo a quien se le atribuye un papel protagónico detrás de estas protestas ¿es verdad que lo ocurrido es parte de un meticuloso de una meticulosa estrategia ideada por Morales para promover el separatismo en aras de crear una nueva nación aymara? ¿Qué papel por ejemplo desempeñan el narcotráfico los cocaleros ilegales el contrabando la tale ilegal en todo esto está el partido de Morales y sus operadores detrás de la insistencia por establecer una asamblea constituyente en nuestro país? Carmen Alvarado tiene el reportaje Lugartenientes de Evo en acción Documento revelador da cuenta de nombres fechas exactas y hasta delegaciones enteras del partido de Evo Morales que ingresan a nuestro país para operar a sus anchas haciendo proselitismo Los lugartenientes de Evo según el documento tenían una meta clara asentar un discurso con tintes de separatismo y sobre todo con un activismo político titánico siguiendo un proyecto bien orquestado el denominado Plan Sur Demoníaca la cosa bueno Juan Ramón esta es la batalla en la que estamos inmersos y a mí nunca va a dejar de sorprenderme me parece que todo esto puede hacerse en nombre del periodismo libre independiente objetivo etcétera eso es lo que más me sorprende que se nos venda todo esto como algo inocuo bueno le damos la respuesta acá y la batalla como siempre desde coordenadas sur a través de la vía allá claro que sí Andrés realmente es asombroso el papel de desinformación deliberada de manipulación de la opinión pública de la instalación de matrices de opinión inspirados en la libertad en la democracia en el apego a la verdad Panamericana yo creo que es la radiografía de un periodismo típicamente de cloaca yo no yo no diría ni siquiera se trata de periodismo ¿no es cierto? es básicamente yo creo que el baluarte ¿no? de una de la difusión de información extractada de las cloacas ¿de qué cloacas? obviamente de las cloacas de las élites del capitalismo atroz que está destruyendo a la sociedad peruana del obviamente de la cloaca imperial que no es otra cosa que esa esa extraordinaria nota ¿no es cierto? periodística en favor de las fuerzas armadas norteamericanas más o menos son como los son como los bienhechores de la humanidad vaya a saber ¿ya? este periodismo por lo menos que por lo menos se ha tenido el cuidado de leer ¿no? la historia de la relación entre América Latina y Estados Unidos de los últimos 20 años de los últimos 50 o de los últimos 100 años ¿no es cierto? lo que pasa es que te venden este tipo de este tipo de información de noticias que en realidad huelen mal huelen mal para el periodismo huelen mal ¿no es cierto? para esta noblísima profesión que muchos la ejercen con muchísimo decoro por supuesto y en esta línea obviamente acá en Bolivia tienes al cártel de la mentira todos los días alimentando justamente a la opinión pública con esta información de cloaca ya sabemos cuál es el papel lo importante es que la opinión pública tenga más conciencia para dependerse de esta agresión brutal ¿no es cierto? de la desinformación para defenderse frente a esta manipulación periodística el periodista este que ha hecho el reportaje y Panamericana en general quiero decirte para cerrar no se han dado el tiempo como para leer el informe de todo lo que ha significado la política de esterilización de mujeres indígenas durante el gobierno de Fujimori con apoyo de agencias de los Estados Unidos creo que nos tendremos que detener las próximas semanas para leer el informe peruano de esterilización de mujeres indígenas en el campo promovido por el gobierno de los Estados Unidos pero los tanques venden más ¿no es cierto? que esta información vinculada a una especie de genocidio ha motivado obviamente por las políticas de control de natalidad del gobierno norteamericano y así nos va así nos va Andrés y con eso nos despedimos creo que estas notas son importantísimas para poner en contexto para ayudar a entender las razones de la presencia tenebrosa del comando sur en el Perú y no solamente en el Perú sino también hoy día lo están haciendo nuevamente en Panamá la general Richardson ha estado muy motivada para hacer donaciones de equipos etcétera etcétera para tomar el Darién en el estado panameño y dicho sea de paso ¿no? hay que hay que señalar una nota histórica Panamá fue separada por los Estados Unidos de la República Colombiana para quedarse con el control de este canal importantísimo que une el Pacífico con el Atlántico una nota histórica en el marco de la famosa doctrina Monroel así que un gran abrazo para ti Andrés un saludo a nuestros amigos a nuestras amigas que nos acompañan compañeros y compañeras y por supuesto los invitamos al próximo programa del próximo domingo 11 de junio por este mismo canal y siempre agradecido con el equipo técnico que nos acompaña y a ti por supuesto el agradecimiento permanente que no tengo que repetirlo querido Andrés así que un gran abrazo y tengan todos ustedes muy buenas noches grande Gracias por ver el video.